¡Qué mulata! ¡Puro chocolate! Dime dónde está mi chocolate Dime dónde está, dónde se metió El chocolate es una mulata Que tiene los ojos claros Con pelo negro, con alemán, con maurón Que pone frente y pone atrás Tiene mucho con demasiado Dime dónde está mi chocolate Dime dónde está, dónde se metió Dime dónde está mi chocolate Dime dónde está, dónde se metió Se casó con un italiano Que por supuesto se la llevó Y me dijeron que la cerró Con medida de sensación Con su mucho, con demasiado Ay, mi choco choco se fue Mi choco choco, mira, se me fue Ay, mi choco choco se fue Mira, cuando ella me miraba Ella a mí me controlaba Ay, mi choco choco se fue Su boca sensual como ella no hay Ay, mi choco choco se fue Dime dónde se ha ido Ay, mi choco choco se fue Por el amor de esa mujer voy a morir enloquecer Ay, mi choco choco se fue Dime dónde se ha ido Dime dónde se ha metido Ay, mi choco choco se fue Se fue, pero no importa Se fue, pero no importa Porque ahora vengo Tú vas a ver Sí, cada vez lo he comandado Vengo sofocado Y acelerado Oye, si se fue No importa Porque otro apoyo Viene a mi lado Sí, cada vez lo he comandado Vengo sofocado Y acelerado Que todo lo sepa, caballero Que yo soy de Carrabao Sí, cada vez lo he comandado Vengo sofocado Y acelerado Dice que la vieron por las ocho y las cuarenta y dos Con el palo volado Sí, cada vez lo he comandado Vengo sofocado Y acelerado Yo soy perito Que el amor que te canta Oye, échate pa' un lado Sí, cada vez lo he comandado Vengo sofocado Y acelerado Y es por eso que vengo ¿De qué manera? Sobrele Sí, cada vez lo he comandado Vengo sofocado Y acelerado Sí, cada vez lo he comandado Vengo sofocado Y acelerado Apártate ¿Alguien es vampiro? Sí, cada vez lo he comandado Vengo sofocado Y acelerado Sí, cada vez lo he comandado Vengo sofocado Y acelerado Sí, cada vez lo he comandado Vengo sofocado Y acelerado Sí, cada vez lo he comandado Vengo sofocado Y acelerado